Sigue avanzando el nuevo proyecto de construcción de la escuela primaria de Ubalde en Texas donde fallecieron en un tiroteo 19 alumnos y dos maestros. El comité asesor de la comunidad de Ubalde y los arquitectos de Huckabee dieron a conocer en una reunión los planos que serán presentados para la aprobación de la junta del distrito escolar de Ubalde el próximo lunes 17 de abril. Parte de este diseño propuesto incluye un árbol de homenaje a las vidas perdidas el 24 de mayo de 2022.